Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me bañaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Con mi disfruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra conciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto y mente lloraba de ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado en los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me lo haré de ti Con mi disfruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra conciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto y mente lloraba de ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado en los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comí del fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves si tú crees que yo quiera Esas son cosas que le pasan a mi tela La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, me estás acabando con mi corazón Ay, mi vida La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy